¡Viva! que se nos unieron que van con la alianza porque no quieren saber más de la corrupción pero lo que les quiero contar es que no había transporte para mis alcaldes de San Pedro de Tutule porque los ocho buses que ahí están los habían llevado de Tutule a la reunión de Siguetepeque así sí, presidente yo también puedo meter 50 mil personas en una mesa y estábamos ahí cuando me dieron presidenta perdone que venimos tarde pero contrataron los ocho buses y llevaron personas pagándoles 100 milpitas y lo dijeron mis correligionarios de Tutule entonces en ese sentido esto no es lo que dice Eva Fernández esto es lo que dice el nacionalismo ¿por qué no hacen ellos marchas sin mover buses y sin traer gente de otros lados? nosotros no tenemos la plata que tiene el presidente de la república es más, yo no me someto a ese juego del presidente ese jueguito de que a ver quién tiene más gente en las marchas porque sé perfectamente bien cómo el partido nacional llena las marchas 16 años de ser nacionalista 16 años de ser corazón azul hoy quiero dejarles claro que el nacionalismo decente sí existe hoy quiero dejarles claro que el nacionalista que ama a Honduras como yo se está uniendo a la alianza así que al presidente se le acabó la fiesta entonces la rocka la rocka y to Gracias. 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 Gracias.